Hola Libra, acá les habla Flor, cómo les va la mirada de la semana Hoy jueves, 18 horas, super heavy chat A ver Libra, qué tengo para decirte Libra, Libra Qué raro Libra, en el aire Con su elemento, muy bien Fue como un rafagado amor Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó Fue como un rafagado amor Me parece que me agrada como que me enamoré de vos Me enamoró, después solito me dejó Y se marchó A ver, la cosa de ustedes Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual yo te sigo a amar Cuando te sale la última carta buenísima La caga gente, de si seguís tirando Es muy importante El cierre, yo lo digo siempre Pero me cerró A ver, Libra Estás esperando Estás esperando Estás esperando con ansias Estás, habla para los libias que están solteros Hay algunos que están mirando para el pasado Que no vuelve Pero yo veo un Libra más seductor Un Libra que Algunos tríos por acá Pero ¿sabes qué? Estás empoderado Odio esa palabra Pero estás empoderado Es tu propio elemento Tenés el as de espadas Salís de una situación En la que se hace justicia Mira, Libra La pasaste como el orto Porque realmente Tenés Lo que has sufrido Llorado Y lo pesado que has sido En el medio Te sale la justicia Sabes lo que quiere decir O un juicio que tuviste O una situación que tuviste Se hace justicia Y se hace justicia a favor tuyo O una relación Como les dije O un juicio Pero sale tu elemento Vos en el medio O sea A favor tuyo Estás más seductora Más seductor Estás Empoderado Empoderada Te venís con todas las fuerzas Muchos de ustedes Bueno Los que están esperando Alguien del pasado Porque todavía hay No veo que esté viniendo Por ahora nadie O sea Pueden seguir esperando En puertos Solas Solas Porque no viene nadie Dejate de joder Con el tema Acá viene Es la carta De las fantasías De hacerte fantasías Y Andale a realidad Igual no te preocupes Que la realidad Viene sola Tantos para los que Esto yo no lo veo Tanto para los que Están mirando Al pasado Sino para los que Están mirando Lo que viene Mañana jueves O sea Hoy jueves 18 horas Es súper Heavy chat Tienen que verme Y se tienen que Incribir Se tienen que Suscribir En el canal Porque A ver Me voy a enojar Les sale la carta De ustedes Así que están En su elemento Están En su momento Hoy Todo Lo que pase Esta semana Va a estar A su favor Y Vos acá Esperando Por ahí No sé Esta semana Porque El tiempo es divino Como dice Jacob Mi novio Pero Si Las decisiones Que tomes Vos tenés El as De espadas En vez de estar Acá Dando vueltas En falso Y pensando Y fantaseando Tomá decisiones Hay decisiones Que tenés Que tomar Y que Tenés que tomar Sí O sí Una de ellas Es Ya les digo Yo no lo voy a tomar Con un festejo El tres de copas Porque a mí Es una clase de tres En algún momento Te vas a tener que decir Con cuál de las dos Me quedo O con cuál de las dos Me quedo Y usar tu espada Lo que vayas a hacer Va a ser Lo mejor O sea Hacelo esta semana Porque No le vas a pifiar O sea Va a ser bueno Un mensaje Un mensaje Un mensaje que llega Sí Un mensaje que llega Para vos Es un mensaje Que tiene que ver Esperen Tiene que ver Puede ser con una persona Del pasado Pero Yo les digo La verdad Directamente El mensaje Viene Para la mayoría Para este Para Para una persona nueva ¿Por qué les digo Una persona nueva? Porque Me sale esta carta Y con esta la cerré Por eso dije No tiro más Porque la cago ¿Eh? Chicos, vieron Dos de copas Saben que Disfruten Pásenla bien Es increíble Nada Lindísimo Con tu elemento Con Libra También lo voy a poner acá Eh El tomar buenas decisiones Te vas a quedar Con lo mejor O va a venir lo mejor ¿Eh? Así que Una buena semana Para Libra ¿Ok? Suscríbanse Les mando un beso enorme Y Donde no soy Y me ha llegado otra vez Y yo no sé qué